Iniciamos la novena, ese peregrinar con Nuestra Señora de la Consolación de Tariva. Y en su breve reseña nos dice, dos misioneros agustinos salieron de su convento de la Villa de San Cristóbal con una imagen pintada en una tabla. Era la imagen de la Santísima Virgen de Consolación. La tarea de los misioneros consistía en llevar la buena nueva del Evangelio a los indios Tariva, asentados más allá del río Torbes. Al anochecer llegan cerca de las aguas y al encontrarse el caudal crecido se toman una caña brava y cuelgan la preciosa imagen. Fácilmente llegan a la otra orilla prosiguiendo el viaje hasta llegar a la meseta, donde estaban los moradores de aquel lugar enarbolando la caña donde pendía la Virgen de la Consolación. Para informar que comenzaba la predicación del Evangelio de Jesucristo entre los moradores de aquel lugar. La predicación pronto produjo frutos porque sus moradores decidieron levantar una ermita, capilla, para resguardar la venerada imagen y cobijar del sol y la lluvia, por lo menos a los mensajeros del Evangelio. Todo iba bien hasta que unos indios asentados en el sitio de Guásimos, Palmira y los capuchos de Capacho organizaban una poblada destruyendo la misión, al no ser aceptado por ellos la entrega de un pequeño grupo de su raza a los blancos, como solían llamar a los españoles. Los franales agustinos regresaban al convento de San Cristóbal dejando bajo custodia la imagen de la Virgen a una india que la llevó a su casa, organizándole un pequeño altar donde recibía el culto reverente de sus hermanos, los indígenas. Pasado el tiempo, la imagen se fue borrando y, como quien la cuidaba falleciera, fue guardada la tablita en una despensa de la casa. Para el año 1654 llega a la Villa de San Cristóbal el visitador eclesiástico Dr. Don Juan Ibáñez de Iturmendi, quien hizo comparecer al Capitán Francisco Fernández de Rojas, para que le narrara lo que pudiera saber acerca de la imagen de la Virgen de Colón, Consolación. Narró de esta manera. ¿Qué hará más de treinta años? Vive en dicha villa y fue a visitar la ermita de la Virgen y Jerónimo de Colmenares, alférez real de la villa, y Pedro de Colmenares, su hermano, y Leonor de Colmenares, sobrina de ambos. Manifestaron que tenían la tablita, sin figura alguna y sin barniz, solo la madera y como la gente seguía visitando la casa, entre ellos Juan Ramírez de Andrade, vecino de la ciudad de Pamplona, encomendero y alférez real de la misma. Estando allí, donde está la capilla de la Virgen, que para aquel entonces era el lugar donde se guardaba el maíz, un día que se encontraban jugando a las bolas, se les quedó la paleta, y buscando de qué manera hacer otra, fueron a la despensa del maíz y no hallaron de qué hacerla. Toparon con la tablita y como no vieron figura alguna, quisieron hacer de ella la paleta que necesitaban para jugar a las bolas, e intentaron quebrarla con una piedra, y no pudiendo porque les sonaba como un tambor. En estos estaban cuando la mujer de Zamora les insultó, tratándoles de bellacos, señalándoles que por qué no miraban, que el cuadro o tablita tenía una imagen, aunque no se apreciara, y tomando la tablita la llevó a la despensa nuevamente, colgándola en una estaca de madera en la pared. Esto fue en horas del mediodía, a las cuatro de la tarde. De la despensa donde estaba el maíz, vieron que salía un grandísimo resplandor que les parecía fuego, y al notar todo esto fueron corriendo a socorrer la casa, porque se quemaba, y abriéndola hallaron que no era fuego material, quedando todos espantados, y vieron que en dicho cuadro o tablita salían rayos de luces, y se figuraba una imagen de Nuestra Señora, que es la que veneramos en Tariva. Los historiadores están de acuerdo que el milagro de la renovación se realizó el 15 de agosto de 1600. ¡Qué gran historia! ¡Qué hermoso saber cómo resplandeciente nuestra Santísima Virgen de la Consolación llega a esa población y a todos nosotros! Por eso, hoy vamos a peregrinar junto a ella. Vamos entonces a iniciar en el primer día de la novena, diciendo todos, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, ¡Líbranos, Señor, Dios nuestro! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. ¡Amén! Acuérdate, acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección reclamando tu asistencia e implorando tu socorro, haya sido abandonado por ti. Animado con esta confianza, a ti acudimos, oh Virgen Madre de Dios, y aunque abrumados bajo el peso de nuestros pecados, nos atrevemos a comparecer ante tu poderosa presencia, oh Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas en esta novena, antes bien, escúchalas y acógelas, benignamente. Amén. Colocamos en esta santa novena, pidiéndote por todos los enfermos, por la salud mundial, te colocamos a todos y cada uno de los que en estos momentos te suplican, como nuestra Madre intercesora, para que Jesús pase su poder, el poder de su mano sanadora por todos ellos, para que de una vez por todas sea eliminada esta pandemia del Táchira, de Venezuela y del mundo entero. Te pedimos por todo el clero, por nuestro obispo Mario Moronta, por su salud, por la salud del Padre Joan, y de todos los sacerdotes enfermos, y de todos los sacerdotes religiosos, religiosas, diáconos, seminaristas, para que hayan muchas y santas devociones. Y pedimos, Virgencita bendita, allí, desde toda la población de Táriga, de San Cristóbal, de San Cristóbal y del Táchira, te pedimos que nos des tu bendición, y que nos protejas en este largo peregrinar contigo. Amén. Oración a Jesucristo nuestro Señor. Concédenos benignamente, oh Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que así como veneramos con alegría a tu Santísima Madre en la tierra, podamos gozar de su perpetua compañía en el cielo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Primer día en honor a Nuestra Señora de la Consolación. María, Madre de Dios, colocándonos en la presencia de Dios, iniciamos esta novena en honor a la Santísima Virgen de Consolación de Táriga, para expresarle nuestro amor y nuestra filial devoción, a aquella que por generaciones es, que por generaciones esta comarca le ha rendido honores. Nos anima el ejemplo de nuestros mayores que no han dejado de decaer este legado de fe y que viene a ser para nosotros lo más amado de nuestros ancestros, nuestra devoción a la Reina del Cielo, a la Madre de Dios, para que guíe nuestra vida y nos lleve de la mano a Jesús. La bienaventurada Virgen María, predestinada desde toda la eternidad como Madre de Dios, junto con la encarnación del Verbo Divino, por designio de la Divina Providencia, fue en la Tierra la bendita Madre del Divino Redentor y en forma singular la generosa colaboradora entre todas las criaturas y la humilde esclava del Señor, concibiendo a Cristo en su seno, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo en el templo al Padre, padeciendo con su Hijo mientras Él moría en la cruz. cooperó en forma del todo singular por la obediencia, la fe, la esperanza y la encendida caridad en la restauración de la vida sobrenatural de nuestras almas. Ella es la Madre de Dios y nuestra Madre en el orden de la gracia. Nuestra Madre, la Virgen María, una vez asunta al cielo, no dejó su oficio salvador, sino que continúa alcanzándonos por su múltiple intercesión los dones de la eterna salvación. Por su amor materno cuida de los hermanos de su Hijo que peregrinamos y nos debatimos entre los peligros, angustias, entre las enfermedades y luchas contra el pecado hasta que seamos llevados a la patria del cielo. Esta es la razón por la cual la llamamos abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. Amén. Oración para todos los días, peticiones amorosas a María Santísima. Nuestra Señora de la Consolación, ayúdanos a recobrar, conservar y acrecentar la gracia de Dios en nuestros corazones para que seamos herederos de la vida eterna. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Consolación, haz de ahora en adelante más viva nuestra fe, más firme nuestra esperanza y más comprometido nuestro amor para que amando a Dios sobre todas las cosas, amemos también a nuestros hermanos. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Consolación, tú que eres la Madre de Jesús, haz que su gracia sea derramada abundantemente sobre los pecadores para que con tu ayuda se conviertan, vivan la vida verdadera y se salven. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Consolación, cobíjanos con tu manto maternal para que protegidos por ti seamos fuertes ante las adversidades y ayuda eficaz para quienes nos piden consuelo y fraternidad. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por intercesión de María, Madre de Dios, hubo una madre que envió a su hijo a la corte de un príncipe y como era muy devota de la Virgen, le pidió que rezara cada día el Ave María y que terminara de la siguiente manera, Virgen bendita, ayúdame en la hora de mi muerte. En la corte, el joven se permitió toda clase de placeres y tuvieron que despedirlo. Como no sabía hacer nada, se puso de salteador de caminos y detenido por la justicia lo condenaron a muerte. En la cárcel, le llegó el arrepentimiento ante todo por el dolor que le estaba produciendo a su madre. Se recordó de la promesa hecha y se encomendó a la Virgen María arrepintiéndose de sus pecados, yendo por el camino hacia la horca, vio una imagen de la Virgen y le saludó como acostumbraba. Virgen bendita, ayúdame en la hora de la muerte. Intempestivamente, las autoridades mandaron a levantar la orden de ahorcamiento y pasó unos años en la cárcel y luego de aquel infeliz acontecimiento regresó a su casa viviendo una vida ejemplar como fiel devoto de María que le había librado de la muerte corporal. Oración a Nuestra Señora de la Consolación de Tadio, oh Virgen Santísima de la Consolación, que tu maternal bendición esté sobre nosotros en el día, en la noche, en el trabajo, en el descanso, en la salud, en la enfermedad, en la vida, en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Santísima Virgen María, Madre y Abogada nuestra, no permitas que te ofendamos en este día y para eso danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen de la Consolación, ayúdanos a perseverar en nuestra sacrosanta religión y danos a muchos sacerdotes santos para que el reino de tu divino Hijo perdure entre nosotros. Amén. Amén y Amén. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí. estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecida noche y que Mamita María nuestra Señora de la Consolación nos regale una noche hermosa y llena de su bendición. Amén. Oh Virgen Santísima de la Consolación que tu maternal bendición esté sobre mí en el día en la noche en el trabajo en el descanso en la salud en la enfermedad en la vida en la muerte en el tiempo y en la eternidad. Santísima Virgen María madre y abogada mía no permitas que te ofenda en este día y para eso dame tu santa bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.